Bienvenidos al Trailes o Recázares, iniciamos con los avances más importantes de la semana. Iniciamos con la cinta de Dean Parisset, The Summit Entertainment, Bruce Willis, John McEvich, Helen Mirren, Mary Lou Parker, Carterin Zeta-Jones, Anthony Hopkins y Neil McDonough esterilizan Red Dogs. No traes a la chica de ahí. Y la podemos ver en agosto del 2013 a través de las pantallas de la Comarca Lagunera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hola, Frank. Te conocí. ¿Cómo son las cosas? Sí, ¿cómo son las cosas? Sí. Sí. Y continuando con los avances más importantes aquí en Silo TV, la siguiente es una cinta llamada Spring Breakers. Emma Roberts y Vanessa Hudgens, Selena Gomez y James Franco esterilizan esta gran cinta que su argumento gira en torno a cuatro universitarias que roban un restaurante para poder financiarse una excursión a la playa. Spring Breakers llega a la Comarca en marzo del 2013. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! It's written on your faces Because I just have a really, really bad feeling about this Let's cause some trouble now Break break, bitches I got my dark tannin oil Lay out by the pool This is the American dream, y'all Spring break Y'all want to die tonight? Spring break Get down! You're scared, aren't you? Spring break forever Spring break forever, bitches My loneliness Is killing me And I I must confess I still believe Still believe And I'll see you next time on the show llamada Hot Tub Time Machine está en pláticas con Rob Corddry, Craig Robinson y Clark Duke para que repitan sus actuaciones, además John Cusack quien fue quien esterilizó esta gran cinta del 2010 de comedia, no está por el momento involucrado Zorro Cáceres, esto fue el tráiler a través de Silo TV